Con amigos todo es mejor Jugamos juntos sin temor Aventuras lleven y van Risas siempre nos acompañan En el parque salta un sol Juguetes y globos que alegría doy Compartimos todos un fin Cada día es un festín Amiguitos, amiguitos Siempre unidos como hermanitos Diversión sin parar Juntos siempre a disfrutar En la escuela o en el hogar Amistad así es un regalo sin par En la escuela o en el hogar Una amistad así es un regalo sin par Pequeñas manos grandes sueños en el corazón Somos dueños Caminamos juntos tú y yo Caminamos juntos tú y yo Siempre brillarán los dos sol Cantando con el corazón La amistad es nuestra canción Hacemos castillos de arena Cada juego nos envenena Cuando estoy contigo Amigo fiel La vida es un carrusel Comiso de las cifras En la escuela o en el hogar Y ahora tenemos que ver En la escuela o en el hogar Gracias.